reacciones de los vacunados, cantidad de contagios que hubo en las últimas horas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quisimos quedarnos sin hablar del tema y hemos elegido a la bioquímica Paula Mancini del Hospital Domingo Funes, Hospital Provincial del Hospital Domingo Funes, ahí de Punilla, que fue una de las primeras vacunadas y que ya está en línea con nosotros. Paula, ¿estás en línea? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? A ver si mejoramos el audio. ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, yo bien. Ahí está. Ahí está. Ahí te escuchamos. Bueno, Paula, fuiste una de las tantas cordobesas que se aplicó la Sputnik V. Digo, ¿cómo fue ese momento? Porque es casi un hito histórico. Ah, sí, por supuesto. Mira, la verdad que para nosotros fue algo muy importante porque al trabajar en salud fueron meses duros de pandemia. Particularmente a mí, inclusive, estuve a mis padres internados y muy graves. Y fueron muchos meses de trabajar y de realmente no saber qué nos podía llegar a pasar, si nos íbamos a enfermar, si podíamos contagiar a algún familiar. Más si algún familiar tenía alguna patología de riesgo o por la edad, ¿no es cierto? Entonces, en el momento en que llega la vacuna, bueno, lo hablamos en el grupo del laboratorio y sí, decidimos vacunarnos porque lo están comentando como el principio del fin, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese momento? Lo que uno siente ya más cotidianamente cuando se va a vacunar, duele el pinchazo, hay un dolor posterior, tuviste algunos efectos secundarios las horas después. Mira, en ese momento sentís, yo que soy profesional de salud y todo, pero un poquito de nervios sentís por el hecho de decir, bueno, a ver qué me va a pasar. Pero no, no, totalmente segura, confiada, no me valió el pinchazo para nada. Apenas al día siguiente tuve una molestia, pero como cualquier otra vacuna que me he puesto, en muy local, en la zona, digamos, donde me vacunaron. Pero no, yo no tuve ningún efecto, nada, o sea, me vacunan el martes y yo sigo con mi vida totalmente normal, no sentí nada. ¿Y la segunda dosis? ¿Cuándo la tenés que aplicar? Lo que estoy bueno aclarar es que cuando me ponen la vacuna, a mí me dicen que una de las cosas que podíamos tener, porque es una reacción que el cuerpo hace, no es cierto, a la vacuna, podías tener cansancio, fatiga muscular, dolor de cabeza, fiebre, un estado gripal leve. O sea, esas eran las cosas que te podían llegar a pasar. Claro. Así que, pero por suerte no, a los sumos yo sentí un poquito de cansancio, pero también uno lo asocia con, a ver, estamos llegando a fin de año, fue un año duro para todos. Entonces, mi cansancio para mí venía asociado a que, bueno, la rutina diaria, ¿no es cierto? Totalmente. No tuve nada, nada raro, ni un cansancio distinto, nada, nada. No, no me siento bien, no tuve fiebre, nada. Te dieron alguna recomendación previo a la vacuna, porque hay tanta información falsa, dando vuelta, tanta información, se le está haciendo tanto daño a la salud, que no consumas algún tipo de bebida alcohólica, que no comas esto, que no comas eso. ¿Hay alguna recomendación o la vida es absolutamente normal? Mira, la vida es absolutamente normal. Lo que recomendaban era que en el periodo de las 48 horas posteriores a que vos te pusieras la vacuna, no consumieras alcohol, simplemente porque el hígado tiene que estar a full, en plena producción de las inmunoglobulinas. Claro. Pero no, después la vida era total, o sea, vos te colocabas la vacuna y continuabas con tu vida normal. Yo ahora, a los 14 días que me puse la vacuna, me tengo que hacer el control de anticuerpos, para ver si mi organismo generó anticuerpos, y después a los 21 días de colocada la primera dosis, se pondría la segunda dosis. Y ahí terminaría, digamos, el cronograma de la vacuna esta. Pablo, desde el momento número uno, ¿supiste que te ibas a vacunar? O por esto mismo que decía recién, Sergio, por ahí tanta información, empezó a generarte un poco de miedo, y decir, che, no sé si la rusa, no sé si la de Pfizer o la que llegara, o nunca lo dudaste. Mira, yo creo que había que, hay que usar las posibilidades que uno tiene, ¿no es cierto? Porque tampoco las otras vacunas, acá nos daban la posibilidad que llegaba la Sputnik V, y para mí había que colocársela. A ver, yo me tuve que cuidar muchísimo todo este tiempo, para no contagiarme ni contagiar a nadie. Vacunarme para mí significaba protegerme, después de tanto tiempo, es como un alivio. Es como un alivio, bueno, si yo me protejo, si yo estoy inmunizada, yo no voy a poder contagiar a nadie. Entonces me parece que era muy importante. Además, el laboratorio donde se hizo es muy prestigioso, ha ganado premio Nobel, ha hecho vacunas contra el ébola. Hay todo detrás de estudios científicos que la avalan. No es que nos estamos poniendo cualquier cosa, digamos. Y después, lo que quiero resaltar también, es que esta vacuna genera una inmunidad celular y humoral. Por lo cual, esa inmunidad celular que generaríamos sería muy duradera a lo largo del tiempo. Porque también estaba lo otro de decir, bueno, pero los anticuerpos te duran poco tiempo. No, lo bueno de esta vacuna también era eso, que si genera inmunidad, genera una inmunidad a largo plazo. Entonces, bueno, yo voy a seguir en cuesta, yo sigo trabajando en el hospital domicilones. Entonces, creo que era una forma de protegerme, de cuidarme y una alivio. Tanto para mí como para la sociedad. Esto hay que pensarlo como sociedad, porque no vivimos solos. Entonces, si yo me protejo, si yo estoy inmunizada, no me voy a contagiar, no voy a contagiar a los demás. Así que me parece que era muy importante tomar conciencia de eso. Informarse y leer fuentes confiables. A ver, vamos a médicos, vamos a bioquímicos, vamos a gente que estudió para esto. O sea, la gente que está en este laboratorio, gente prestigiosa, gente que ha estudiado. Nosotros en el hospital no vivimos al coronavirus. O sea, vimos cómo llegaban las personas, vimos cómo se enfermaban, cómo se sufría. A ver, yo lo pasé principalmente con los pacientes y con mis papás. Con mi mamá y mi papá, que no estuvo internados. Y estuvieron al borde de la marca. Entonces, ante la vacuna que me dan, no dudé en hacerlo, por supuesto. ¿Qué decís o si te dijeron algo conocidos, personas con las que te cruzas habitualmente, que no sean del campo profesional, que están influidas por algunas informaciones, que dicen que esta vacuna no está aprobada, que no pasó la fase 3, que es simplemente solución fisiológica y no un elemento curativo? ¿Qué les respondes? No, solución fisiológica no creo que sea, porque hubo compañeros del hospital que generaron ciertos síntomas, como dolor de cabeza, fiebre, que eran los que te decían que te podían pasar. Entonces, eso también da inicio a que está generando, o sea, a que el cuerpo está respondiendo al riesgo. Y después vamos a tener la prueba. Yo de acá a 14 días me saco sangre y voy a ver si genera anticuerpos. Entonces, creo que seguimos basándonos en los científicos y en las cosas que están y son reales. Yo me vacuné y estoy bien, no tengo nada. Y me vacuné, o sea, no es mentira. Hay que informarse bien y hay que confiar. Y la ciencia avanza y hay que confiar. Han vacunado 40.000 personas y esas personas han estado bien en otras partes del mundo. Es como que la gente por ahí se queda con lo negativo, con lo que no... No me voy a vacunar porque no... No, 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 porque no confíen en esa vacuna. Pero infórmense en fuentes confiables, en gente que ha estudiado para esto. Excelente, Paula. Bueno, muchísimas gracias por el contacto con Total Sábado, por contar tu experiencia y por transmitir también tu mensaje a la sociedad. Muchas gracias. Bueno, bueno, muchas gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Bueno, ahí está, un testimonio en primera persona, pero de una profesional que conoce... Una bioquímica, claro. Exactamente, no entiendo yo que no hubiera ido a poner cualquier cosa en su cuerpo, pero bueno, ahí están las pruebas al canto de que se está vacunando. Y ese día que se empezó a vacunar en Córdoba, es como que hubo un cierto halo de, yo te diría de esperanza, no de relax, que sería mal decirlo, pero sí de esperanza ganada, ¿no? Y los síntomas que ella ha contado, los efectos adversos, son los que te puede llegar a dar, por ejemplo, la vacuna y la gripe, que es generalmente cuando te ponen la vacuna y la gripe, te dicen que te puede dar fiebre y demás. Ese tipo de, digamos, efectos son los que puede llegar a provocar, que ella dijo que estuvo por...